Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Volkontakt, Volkontakt Erste Beidego, egal wie Koffer und Abschluss Ja, sehr schön Johnny Team, Tempe, quer, schlapp Schlapp, schlapp Wenn du nach vorne den Ball verlierst, dann kommen wir zurück Richtiges Getraten, vollständig Feuer Mach, komm Das war der Sammel zum 1-0 Mein Gott Escapamos juntos Ver el sol caer Je ne souber den Ball We're going to the praia To cure the soul Fertur Creations Close the screen Open the medal All in the Caribbean Seeing your haller Tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta, lento y con... ...y vamos a disfrutar del ambiente. Das war das 1-1-Ausgleich für Escalav. Tief, tief, jetzt! Gut! Tempo, Feuer, selber! Gut! Ey, Jungs! Ey, Jungs, verdammt, ey! Warme jetzt im Winter. Warme Tor. Verdammt, ey. Und Abschluss! Abschluss! Ja, war in Ordnung, Alcin! Baruchon, Baruchon! Abschluss! So, Nicolás! Abonniar! 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 no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un show de coquito, y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tu le coquete, pero nunca voy a, vamos a la calle. Es waren 2X2 ausgleich für lauf, los weiter, Para curarte el alma, cierra la pantalla Abre la medalla, todo el mar Caribe Viendo tu cintura, tú le conquisteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Venito, com' Motad,つ, com' Herren den hol dih gauche, hit partit an to max go to max ¡Guter Ball! Gusti, ¡Ja! ¡Señor! ¡Aus! ¡Wie schauts aus?! ¡Gut! ¡Es war la respuesta! ¡Druck, alci! ¡Druck, druck, druck! ¡Zug zum Tor! ¡Verdad! 3-2-4-4 ¡Verdad! 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 ¡Egrenjense al alma, cierre la pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!